Guy with the worst rhythm in the world Tenemos sorpresas para ustedes hoy Tenemos música hoy aquí En Hino Contigo Pero música de la buena Como la tuvimos el otro día en el gran evento El día martes 3 Sold out, vendido todo Porque los artistas que nosotros traemos aquí Pueden competir con Con esto, con la Oti Con Viña del Mar Bueno, no, no, no No me voy a tirar tanto para Viña del Mar No, muy, muy grande Ese festival Pero le digo algo que pasa en Viña del Mar Yo estoy seguro que en Viña del Mar Si toman té supremo Porque eso se lleva a cabo allá en Chile Y yo también lo hago aquí En los Estados Unidos Porque este es el té Que está arrasando Este es el té Que obtiene más y más distribución todos los días Usted lo puede pedir en el supermercado favorito Que usted tenga Y también en la farmacia favorita Llega y diga Yo quiero té supremo Si no lo tienen Díganle así Yo quiero hablar con el manager Por favor, ordena té supremo hermano El mejor té Más de 145 años de tradición Anyway Thank you very much Estaba Estaba diciendo yo Acerca de De los Yankees Y los deportes Y como Algunas personas Se creen que son los managers de los Yankees Y los Mets Y los Nets Y el Barcelona Y los cogen muy Pero Y yo soy un amante a los deportes Pero hay personas que toman los deportes muy en serio Muy en serio Hoy Estaba yo escuchando Que hay preocupación En algunos trenes Cuando los fanáticos de diferentes equipos Especialmente Hockey Hockey Porque los fanáticos de hockey Como los Los deportistas Los jugadores de hockey Hockey sobre hielo Esto no se va a jugar nunca Ni en la República Dominicana Ni en Cuba Ni en Puerto Rico Pero aquí sí Aquí la gente le encanta Hockey sobre hielo Y es una tradición europea Rusa Yo no sé de dónde viene Hockey sobre hielo Pero anyway Los fanáticos Estaban preocupándose Que los fanáticos Que salen de una estación O que se encuentren Los dos fanáticos Grupos de fanáticos De ambos equipos En una estación de trenes Estaban preocupándose por eso Porque hay peleas siempre Peleas pero a los puños Y todo eso Y yo me pregunto ¿Qué idiota? ¿Qué idiota puede pelear? Simplemente porque Aquel grupo de allá Le gusta aquel equipo Y a mí Yo soy fanático Del otro equipo Y vamos a pelear a los puños A rompernos la boca Los dientes A que después venga la policía Nos arresten Nos lleven a la corte Tengamos que ir a la corte Paguemos multas Por ¿Cómo se llama esto? Desorden público Y todo eso ¿Y quién hace eso? ¿Qué idiota hace eso? A mí me gustan los Yankees Yo voy a un partido Los Yankees Lo disfruto Y ya Y se acabó el partido Gano o pierda Let's go have a beer Voy a pelear yo Con otra persona Simplemente porque Le gusta otro equipo ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Y qué tipo de idiota Piensa así? I don't know I don't know Pero los hay De que los hay Los hay Como decía mi abuelo Solo hay que encontrarlos I'm sorry Espérense Yes sir Por otro lado El contraste es grande El contraste es grande Yo estaba pensando En la mente loca mía Estaba pensando Nosotros aquí Preocupándonos Por el conflicto En las estaciones De trenes Entre grupos De fanáticos Y al otro lado Del mundo Hermano La gente en Ucrania Rezando Que no lo Bombardeen más Ahora en Ucrania Están bombardeando Los ferrocarriles Porque dicen Que por ahí Es por donde llega La ayuda Según Putin Y el equipo De inteligencia De Putin Ahí está llegando La ayuda a Ucrania Y ahora están Desbaratando Todas las Todas las estaciones Ferroviarias Donde quiera que hay Rieles de tren Boom Ahí va la bomba You know what I mean Y nosotros preocupados Porque Porque los fanáticos De los Yankees Se pelean con los Mestis Porque los fanáticos De los Rangers Se pelean con los De los Devils Come on man Come on Enough is enough Ayer Trinidad de la Rosa Dio aquí una cátedra Acerca de las cosas Importantes en la vida Y como hacerlas hoy Y como divertirnos hoy Y como reírnos un poco hoy Y nosotros preocupados Porque los fanáticos Están peleando For crying out loud Anyway Yo voy a continuar con esto Cuando regresemos Vamos a estar Con Adre Muñoz Las noticias serias Y cosas más importantes Pero también quiero decirles Que hoy es un día Muy especial aquí Tenemos unos Voy a decirlo Tenemos unos músicos Magníficos aquí Con nosotros hoy Ustedes los van a disfrutar mucho Así que No se vaya nadie Quédese ahí Y no contigo Continúa después De este bello Bello comercial Este Es nuestro tesoro El té Y las hierbas Pero más importante Son las personas Que lo toman El secreto De cada infusión Es el mismo Hace miles de años Mantener sus propiedades Y sabor Intactos Estas hojas Solo crecen En algunas partes Del mundo Y de nuestro país Nosotros elegimos A los mejores productores Que con sabiduría Y altos estándares Cosechan Y seleccionan Cada flor Cuando estas hojas Y hierbas Lleguen a la planta Empieza nuestro trabajo El oficio Y el sabor Se junten Con la tecnología En un proceso Noble Y de calidad Donde retiramos La mayor cantidad De rastros Del campo Y envasamos El sabor Aroma Y textura Original Nuestra misión Es guardar El campo En cada bolsita Manteniendo intactas Las propiedades De nuestras hojas Y hierbas Con cariño Con responsabilidad Y con excelencia Lleguen a la planta Hey ¿Qué tal la están pasando? Espero que bien Hoy es jueves Sí señor Oye Yo saqué Yo moví el carro mío Sí Sí lo moví No me van a dar Un ticket Ayer La mamá de Lina Roja Se fue contentísima De este estudio Porque se llevó Una bolsa Como la que le dimos A las personas Que fueron Al Supremo Día de las madres Y Lina La mamá de Lina Estaba súper contenta Porque dice Este es el té Que me gusta a mí Thank you Señora Roja Vamos a presentar ahora Al hijo de la leyenda Al hijo de Porrito Vega Ha estado con nosotros Ya por dos años Una parte muy Muy importante De este programa Digo yo ¿No? Cuando a veces Sí Richie ¿Cómo tú estás? Sí Aquí Agradecidos Para estar con todos ustedes Para otro día Maravilloso Maravilloso De Hino Contigo Seguro Yo tenía Quería decirte algo Before I forget Hablando Going back Really quick Para el tema De la gente Que coge Los deportes Tan en serio Como si el equipo Es ellos Como si ellos jugaran It's so like Oh yeah We lost Man We should have Took Chapman Out of the 7th Right I mean Come on man And Yo vi I watched the football draft Last week Y tu ve Hombres como ustedes I understand today You're wearing a jersey That's cool Pero a veces La gente se pasa You know what I'm saying Like to see 50 year old men 40 year old men Wearing jerse Like they're little kids Listen to this I want you to look at my back Mira la espalda mía Good Nada Nada Exactly Yo no soy jeter Yo no tengo un número Right Entiende A ver Número dos Y se ponen jeter Yeah Número siete Mantle You're not Mickey Mantle You're not Derek Jeter Exactly Get off Quítate el nombre ese De la espalda Now I was gonna say Now The question about Why are people Taking it so serious Al punto Que quieren pelear People wanna fight People are cursing Mira In basketball right now When players are walking Off the court They're throwing Cans of beer At the players Because what's happening The gambling El gambling El gambling Is getting So out of hand Las apuestas Hermano That's part of where The passion comes from Richie I didn't think about that Entiende El pasión Un montón del pasión And this has always been the case El único cosa es 20 years ago To get the scores You had to pick up a phone To find out How did my teams do tonight Ahora It's at your fingertips Hace 20 años tú tenías que llamar por teléfono Pero ahora no La información está aquí It's at your fingertips So you could be at a game Third row Watching the Knicks Tú puedes estar en el partido En la tercera fila Mirando el partido de los Knicks And you made a bet That the Knicks Were gonna cover the spread Y tú apostaste a los Knicks And they blew it Because the Knicks blow it Daily Right Los Knicks pierden And then now the guys Are walking down the tunnel And now they're screaming Ahora los jugadores Están caminando Retirándose de la cancha Y le están gritando Y en el mismo fila De ese tipo Hay un tipo del otro team Right Un fanático Con a jersey Haciendo bula A ese tipo Oh you guys suck Yo After Knicks After Knicks And the guys are like Oh after Knicks Y yo acabo de perder 500 dólares Exactly Oh bro Hit bingo Bingo You hit it on the nose Ahora Ahora se pueden hacer apuestas Adler Muñoz Es mi testigo hermano Si A mi vinieron a verme Para representar una compañía de apuestas I don't know Yo lo estoy pensando Yo lo estoy pensando Si Porque estoy pensando Yo siempre he estado en Yo odio Atlantic City Odio Las Vegas I'm sorry Mi gente Los latinos Eso es lo que me duele a mi Perdiendo su dinerito ahí El dinerito de social security El dinerito del check El dinerito del WIC El dinerito de la comida Para los niños de ellos El dinerito para comprar un carrito Ahí Regalándoselo a los casinos ¿Por qué ustedes creen Que los casinos Tienen esos pisos de mármol O alfombrados Y tienen las muchachas lindísimas Regalándole tragos ¿Por qué? Simplemente porque Les van a robar el dinero Esa es mi opinión Go ahead Rich No and that It's a sad situation Porque no va a cambiar The sporting The online gambling Is through the roof right now Ahora New York Has been approved And sanctioned To be able to allow Online gambling Up to last year You were not allowed to Ahora sí Okay New Jersey New York I don't know I'm not sure if Connecticut is Maybe somebody on the chat Could tell me If in Connecticut You could bet online I'm pretty sure you could Pero I think that Now we're at a bad point And this is why The respect is being lost Because now It's not only happening In sports It's happening in comedy No hay respeto bro No hay respeto This guy bum rushed Dave Chappelle On stage the other day Dave Chappelle Lo agredieron A Dave Chappelle El comediante norteamericano Will Smith Went in the Oscars Will Smith Went and slapped Chris Rock Like the respect Is being lost At such a fast rate Si That it's It's very alerting You know It's alarming Para ver Pero como tú cerrate The way you closed Look at us Talking about such nonsense When on the other side Of the globe There's a war going on La gente está Tratando de sobrevivir Simplemente sobrevivir En Ucrania Simplemente Stay alive ¿Entiendes? Y eso Y nosotros aquí Preocupándonos Los Estados Unidos Por eso es que el mundo entero Se enfoca en nosotros Hermanos Nosotros tenemos En una temporada de deporte Está el baloncesto profesional El hockey profesional Ahora está la otra liga de fútbol profesional El béisbol está andando Y otros ¿Qué es lo que tienen otros países? Carreras de camello You know what I mean? Soccer Oh soccer 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 Está bien Era como Mira Ya el peruano Me está mirando mal En Sudamérica Y en Centroamérica Hay solamente Soccer Se puede decir En México Hay un poco de béisbol En Colombia Hay béisbol En Barranquilla En México Guanajuato En Argentina El baloncesto Pero no se puede comparar Con lo que pasa aquí Cuando un estadio entero Hermanos Se llena 17 mil personas You know my first game With the Nets El primer partido Que yo narré Para los Nets De Brooklyn Yo entré Al Barclays Center Y yo decía My God Porque cuando tú notas La inmensidad De un estadio Es cuando está vacío Hermano Yo miré eso Y yo dije My God Aquí van a entrar 17 mil personas En una hora Van a estar aquí Y van a estar Gastando dinero Y comiendo haddo Y tomando cerveza Y esto y lo otro Y pagando el parqueo Y después You know what I mean? Money is moved by sports Oh yeah Big time Entonces tú vas a Yankee Stadium Brother Tú te paras ahí Tú miras Y tú dices Wow Como mueve Fanáticos Los deportes ¿No? Sí Y en este país Somos dichosos De tener eso Por eso que todo el mundo Nos envidia Porque tenemos Pasatiempo Por todos los lados Pero cuando el pasatiempo Pasa a ser Una situación Violenta Para algunas personas Entonces todo el mundo Pierde That's my feeling Y va a seguir Mira aquí Raúl Ibanez 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 Perdón Raúl Ibanez Ok He says I hate Vegas Loneliest Place in the world Lo dijo What does he mean by that Porque Raúl ha estado Lo ha estado en el mundo Entero Dice Raúl Odio Las Vegas El lugar más solitario Del mundo Con toda esa gente I know what he's saying I know what he means too I know what he's saying I know exactly what he means Luces por donde quiera Me on light Gente de todo el mundo Apostando What's done in Vegas Stays in Vegas What happens in Vegas Stays in Vegas Y mientras tanto Entran la gente esa En el aeropuerto Sonriendo Mira que bien En el aeropuerto Lo están recibiendo Ya con las máquinas Oh they're already there Have you been there Yeah No I've never been to Vegas I don't want to go to Vegas As soon as you get in the airport How do you know that As soon as you get in the airport There's slot machines Everywhere You've been to Vegas Ok Entonces que es lo que pasa Richie Como se van todas esas gente De ahí a la semana Se van tristes Porque no tienen ni un centavo Horrible Porque lo dejaron todos Sus ahorros tal vez Ahí En una máquina They call it One One arm bandit Los bandidos de una mano Le llaman a eso Oh the slot machines Los bandidos One arm bandits Porque son los bandidos Que te meten la mano En el bolsillo Muy bien hecho todo Porque yo he leído Acerca de esto Sí Que como están diseñados Los casinos Y están diseñados De una manera Que cuando tú entras Tú lo que oyes Es campanita Entonces las máquinas Que están ahí Cuando tú estás entrando Están diseñadas para Según yo leí Según puede ser Que esté equivocado El tipo que escribió Pero muchas de esas máquinas Están diseñadas Para hacer esa bulla Y para que ganen más Los que están ahí Pero los que ganan más Son ganan cuatro cuoras Tres Dos pesos ¿Entiendes? Pero lo hacen sonar más a menudo Para que tú digas Wow Aquí todo el mundo gana Yo también voy a ganar Good luck Hay todo cosas Three things real quick First of all There's no clocks Si tú notas No hay reloj Anywhere Air conditioning Is the best air conditioning In the world Buen aire acondicionado Oh I love walking Through the casinos Y ¿Cuál es the third point? Muchachas Muchachas lindas Muchachas Giving you free drinks Trago gratis Okay Giving you free drinks And there was another point That I wanted to get to But I can't remember That is Oh La música The greatest music All like 80's Good feel good Como música That makes you feel good I feel good All that kind of music 24 horas You come out I know that I would now I remember last time I stayed in Vegas I woke up I didn't even know What time it was I walk out of my The elevator I go downstairs You would think It's 1pm In the middle of the day ¿Tú creías que Si tú vas a Las Vegas Y en el casino ¿Tú crees que Es la una de la tarde? I get a text from somebody Because I didn't even Look at my phone yet It was 4.30 in the morning 4.30 ¿Y qué tú hacías A las 4.30 de la mañana En un casino? You're nuts I'm sleeping I'm waking up I'm partying I went to Fat Tuesdays Yo bajé a Fat Tuesdays Fat Tuesdays Tiene unos tragos Increíbles Pero ese mundo When you're in Vegas Es como un escape Porque you don't even know What time it is But I love his point A la misma vez Ese lugar es sad And lonely Sad and lonely Y tú sabes que ahí Viven muchas personas Debajo de Las Vegas Porque ellos tienen Un sistema de alcantarillado Grandísimo Cuando llueve en Las Vegas Llueve Y se inunda Entonces hicieron Un sistema de alcantarillado Bien grande Que parece Así como Lincoln Tunnel Entonces ahí viven Desamparados Y personas que están Porque hay indigentes En Las Vegas también Anyway Hay prostitutas En Las Vegas también Tengo dos primas Que trabajan allá Digo limpiando Limpiando los pisos En los casinos Vamos ahora Con las noticias serias Preséntalo Richie Adre Muñoz Y ahora